Acá en Formosa, en la ciudad de Formosa, Formosa de Agustín, se llama el evento que estamos cubriendo para recibirse más atención, pero te quiero mostrar, es un cachito así de Antonella, mirá. Palvita, 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 señores, baile el amigo Sánchez, che, adentrito. Pallad Ali, verán ese bailarín, besos, zapate adentro. Besos, bendito. Un abrazo de vuelta para los bailarines